¿Qué es la Provincia de Catamarca? En otra oportunidad, el puerto seco de recreo, todo lo que sea para incentivar la comunicación entre los distintos medios de transporte en función de este corredor bioceánico y los diques del Bolsón y Potrero del Clavillo. El dique del Bolsón es un proyecto que no se ha podido terminar, pero que significa agua potable para numerosas familias, además de un buen manejo de los recursos hídricos y también para revalorizar muchas hectáreas y poder reflotar todo lo que es esa economía productiva regional. En cuanto al proyecto de Potrero del Clavillo, este es un proyecto emblemático que está esperando desde hace bastante tiempo ser realizado y que para Catamarca significa específicamente el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Entonces, con la posibilidad de abastecimiento. Estas obras son emblemáticas. Las preguntas están relacionadas en primer lugar al corredor bioceánico, paso de San Francisco, provincia de Catamarca. No se incluyó en la agenda cuando fue la reunión de Chile y Argentina en el pasado mes de agosto. ¿Cuál fue el motivo y si está previsto incluirlo en algún momento? La segunda pregunta tiene que ver con estas dos obras emblemáticas del dique del Bolsón y Potrero del Clavillo, el proyecto, porque son proyectos multipropósitos, muy importante y que para el desarrollo de la nación no vamos a poder pensarlo como posible si no tenemos un desarrollo de las provincias, de las regiones y atendiendo a las necesidades de cada una de las provincias. Un desarrollo humano, un desarrollo armónico y equilibrado. Entonces, en cuanto a estas dos obras emblemáticas, van a ser prioridad en algún momento próximamente, dada la tremenda trascendencia que tiene para el desarrollo productivo y regional, la posibilidad de que llegue inversión privada y la creación de los puestos de trabajo. Gracias. Muchas gracias.